el señor presenta lucha con el número 8 este próximo 15 de abril y qué casualidad que la moda de puerto rico el spear king está dentro de una lucha para sacar al ganador de una copa que retará a cualquier campeón de la ngcw la última vez que yo verifique yo estaba retando a megawolf pero el florida grand slam championship y estuve así de detonar a megawolf si no fuera por el metiche y lo voy a mencionar pero si tú yo sé muy bien que tú tienes una agenda personal en contra mía sé muy bien que tú has saboteado cada participación que yo he tenido en la ngcw y es por eso que he pensado y he llegado a la conclusión de que yo tengo que hacer algo sumamente radical algo de la cual tú respete mi nombre algo de la cual tú te acuerdes por siempre si no se te olvida yo sigo el único luchador nacido y criado en puerto rico que ha sabido poner su nombre en los más altos escenarios dentro y fuera de puerto rico ahora mismo no hay luchador existente en puerto rico que pueda decir que ha pisado donde yo he pisado pero si es tu juego eso es lo que tú quieres hacer conmigo pues yo acepto tus retos acepto que tú me pongas en esta situación acepto que tú lo pongas en esa situación porque si tú no sabes cuando tú corre las una bestia la bestia se defiende la bestia ataca y es precisamente lo que este caballito que hasta aquí hace cuando lo corrala este próximo lucho con pues van a ver en el fashion que ustedes nunca visto en todos los eventos habidos y por haber de la ngcw yo les garantizo que el spirit king la moda de puerto rico llegará a ngcw y quizás el primer evento no fue como quise pero en este último me van a recordar por siempre